DJ Grammys DJ Grammys DJ Grammys DJ Grammys DJ Grammys DJ Grammys Pura furia del bravo Si a poco no Ya estoy cansado del te quiero de los mil Dejamos que me envías por cartas Ven dímelo cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y lárgame la vida Ven tú y curame esta vida Ven tú que por fotografías no puedo Tocarte mucho menos arte y amor Ven tú porque nadie se adora Ya te hace la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte Que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor Ven tú y asesina la duda Ven tú y asesina la duda Ven tú y asesina la duda